Continuemos con el signo de Capricornio. Capricornio, por la influencia de Marte que va a entrar en un signo de Tierra y lo hizo unas horas antes de que Mercurio se pusiera retrogrado, también obtiene mayor sabiduría. ¿Para qué debe usar Capricornio la mayor sabiduría? Por ejemplo, para cancelar deudas, para salir de cuotas, para salir de cosas que lo agobian. Yo creo que hoy es el día en que Capricornio de verdad se sienta con su dispositivo, si son muy tercer milenio y si no, papel y lápiz. Hacer la lista prioritaria de las cosas de las cuales debo salir para poder tener paz. Y luego Capricornio te dedicas, esta tarde, mañana, pasado mañana, lo que queda de la semana, a ir tachando de esa lista una por una las cosas que has podido solucionar. Pídele ayuda a tu pareja. Y allí trabajamos la humildad. Trabajar la humildad en pareja para Capricornio lo puede ayudar a superar parte de los problemas que tiene. Al pedir ayuda, trabajas la humildad. Y eso es bueno para el alma. Capricorniano que tenga problemas de dientes, no lo dejes para mañana. Yo sé que ir al odontólogo no es de las cosas que más nos entusiasman, pero hay que hacerlo. Así que si tenemos alguna afectación dental, hay que atenderla con prontitud Capricornio.